Concurrir de forma urgente al centro de salud más cercano es la principal recomendación ante la mordedura de una víbora venenosa. Lo primero que hay que hacer ante la mordedura de una serpiente es tratar de primero pensar preventivamente en qué lugar estamos y qué centros de salud tenemos más cercanos si vamos a estar en una clara exposición. Y ante eso tratar de tomar la medida de llevar a la persona al centro asistencial más próximo y lo más rápido posible. Digamos, lo que tiene que ver con la mordedura hay que aplicar un suero que es un suero antiveneno o el suero antiofídico que se denomina vulgarmente y este suero lo tienen los efectores de salud. El suero recordemos que es gratuito y que es de producción, digamos, también pública y que se distribuye en los centros según cómo se distribuye la geografía de la serpiente. Se recomienda no tratar de agarrarla si la víbora se escapó, si picó a una persona. Hay que tratar de evitar posibles lesionados, posibles otros lesionados además de ese y acercarse al centro asistencial. En el centro asistencial el personal entrenado hace una evaluación y evalúa primero si es una picadura, por ejemplo, seca donde no alcanza a inyectar, digamos, el veneno, la serpiente o si es una mordedura con inyección del veneno, donde se tienen que hacer diferentes medidas además de, por ejemplo, toma de laboratorio y otros controles de signos vitales y evaluación de la evolución de la picadura. Las serpientes son típicas de nuestra región y en tiempos de crecida es más común verlas en zonas urbanas, como por ejemplo, en la extensa costanera de la ciudad. La llarera suele cazar en la costa, sobre todo los ejemplares jóvenes pueden meterse entre los camalotes a cazar anfibios, aunque lo que más buscan generalmente es roedores, se alimentan mucho de pequeños ratones y otro tipo de roedores de la zona y al subirse a los camalotes son trasladadas por el camalotal que va flotando y ahí van cambiando de lugar. No está fuera de lugar la llarera, o sea, esto es su hábitat, es su área de distribución natural, están muy vinculadas a la costa y no tiene tampoco nada que ver con el hecho de que hayan permitido que crezca el monte nativo o algo, sino que siempre está. Casos va a haber siempre y como decía César, fundamental es la prevención, usar ropa adecuada, si me voy a meter en la vegetación, estar prestando atención a dónde estoy pisando, a qué voy a tocar, o sea, si yo miro, se evitan los accidentes o fijo. Quería aclarar eso, que el animal no ataca deliberadamente, no persigue a la gente, no es agresivo. En todo caso, esos accidentes se dan cuando uno la pisa por error y la lastima, porque al animal le duele, o sin querer la toca o la molesta y el animal por defenderse muerde. Y lo importante también para destacar es que tenemos más de 50 especies de serpientes en Santa Fe y solamente 4 son venenosas en la provincia y en nuestra área, acá en lo que es la ciudad, la más probable de encontrar es la llarera grande. El resto de los animales que son los que más vemos son culebras principalmente, a veces boas, que es un animal que está en peligro, de hecho. Entonces también está bueno aprender a distinguirlas. Quizá no reconocer a las 50 y pico, pero reconocer a las venenosas, porque así evitamos los accidentes. Yo la veo, me doy cuenta que es venenosa, sigo de largo, me alejo. Y como decía César, si hubo un accidente o fijo, no voy a tratar de capturarla o matarla o qué sé yo, porque puede morder a la persona que la está tratando de manipular. Mejor sacarle una foto, que es muy útil para el reconocimiento y para después el uso del suero, pero no tratar de agredirla porque se puede ver más accidentados, de hecho.